50 años del golpe de Estado. Vamos a hablar, vamos a conversar con un escritor, periodista, abogado. De abogado ejerció poco, de periodista un montón, yo diría que hasta el día de hoy, y escritor hasta el día de hoy. Es un periodista, escritor de fuste, pero además es un testigo presencial en primera persona de aquellas épocas que hoy nos preocupan, de los 50 años, del periodo previo y lo que pasó después, de esos tres años tremendos de la unidad popular. Fue director del Noticiario Nacional de Chile Films. Conoció a Allende muchísimo. Su padre fue un amigo, pero también un colaborador de Salvador Allende. Eduardo Labarca está con nosotros. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Te agradezco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, quiero partir por los libros, porque tú has escrito mucho. Este libro, que yo lo recomiendo siempre, Allende, Biografía Sentimental, me parece un libro fundamental para entender Allende. Una novela, La rebelión de la chora. Tienes otras novelas, tienes Chile al rojo, perdón, tiene El lance internacional, pero está este libro, que se acaba de reeditar, que es Chile al rojo. Yo tengo la edición, tenía la edición antigua, un poco ajada, porque es de lectura más o menos permanente. Uno quiere conocer un dato, aquí está, pero ahí está la edición nueva. Claro, salió esta semana. Es una reedición. Este libro estuvo 50 años agotado, porque apareció cinco meses, cuando Allende llevaba cinco meses en el gobierno, en el año 71, y bueno, lo que aquí está es todo el acontecer político que precedió a que Allende fuera candidato y luego elegió presidente. Y no solo lo que sucedió en ese tiempo, sino también todo lo que venía de atrás en la sociedad chilena. Y además tiene un capítulo inicial exclusivo, totalmente en esa época, sobre el asesinato del general René Schneider, pocos días antes de que se reuniera el Congreso para ratificar a Allende, donde están, en ese capítulo, todos los detalles de esa conspiración, los lugares donde se reunían, las armas, qué decían, qué hacían, los nombres y apellidos de todos los que participaron en eso. Oye, mire, yo tengo la edición acá, esta es la segunda, del 27 de mayo de 1971. Después de 50 años, ahí está. Y lo que tú cuentas, ¿cómo comienza ese capítulo? Porque, así escribes tú, el general despertó a las 7.40, sintió que a su derecha en la cama contigua, Elisa, su mujer, compañera de muchos años, dormía tranquila. Desde la izquierda, filtrada por las cortinas, llegaba la luz tenue de una mañana gris. Así comienza la historia del asesinato de Schneider. Yo estuve en la casa de la viuda y los hijos que habían quedado sin padre. Estuve varias ocasiones, tuve una relación muy directa, me decían aquí. Yo vi la cama, vi la taza donde tomaba desayuno, donde se vestía, donde tenía la gorra, todo. Ahí estuve porque ellos se abrieron, porque yo fui el periodista. Todo lo demás pasó ya, pero el periodista que se preocupó de qué había pasado y qué hizo la noche anterior, qué estaba leyendo, qué libro tenía en el velador. Y además yo había conocido a Schneider en un seminario en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde habían invitado a él, estaba Matei, el de la Fuerza Aérea, y algunos periodistas. Y los periodistas teníamos mucha curiosidad, porque en ese momento había poco contacto entre militares y la prensa. Y ellos tenían mucha curiosidad de conocer a los periodistas. Así que lo más interesante era cuando nos íbamos a la máquina del café, y ahí hay Schneider preguntando, ¿y usted qué hace? Y aquí, para acá, y contando historias. ¿Tú estuviste presente, o sea, reporteaste todo lo que fue el casi golpe del general Vio? Claro. ¿El tacnazo? Claro, el tacnazo. ¿Estuviste en eso? O sea, ¿ya había movimientos militares? Claro, porque yo era un reportero, digamos, de un horizonte abierto. Yo cubría, iba al Parlamento, pero iba a la moneda, iba, digamos, a investigaciones, donde estuviera la cosa. Yo era un reportero de un frente, yo no cubría un frente. Yo me movía en todo el espectro. ¿Tú escribiste para el diario El Siglo, la crónica central de la victoria de Allende? Esa noche, claro. La crónica central de esa noche. ¿De la victoria, de la elección? Sí, sí. Habíamos estado, bueno, yo había andado por los lugares de votación, había estado por aquí y por allá, y luego en la redacción, porque en un momento así, un periódico funciona mejor con las radios y la televisión, porque no puede estar en todas partes. Entonces teníamos como cinco radios prendidas. No sé, la bio bio todavía no existía. La portada, la minería, la agricultura, la cooperativa, todas distintas. Entonces uno que estaba ahí, ahí el otro anotando. Entonces ya, vienen los reporteros de los frentes, todos entregan sus cosas y me dicen a mí ahora la primera página. Tenía que yo hacer la crónica de primera página, que salió con el título El pueblo celebró el triunfo en las calles. Entonces, yo tenía lo que habían escrito los diversos y tenía que armar todo eso en la pelota. Y cuando estoy escribiendo, viene una salagarda tremenda de toda la gente que venía del sur, por la calle Lira, donde estaba el diario El Siglo, también por otras calles, Carmen y todo, a la Alameda a celebrar una celebración que terminó como a la una de la mañana. Allende habló ahí desde el local de la Federación de Estudiantes de Chile, pero fue un ruido infernal y Allende, Allende, y los gritos y, bueno, manifestaciones, sobre todo pobladores, sindicatos, todos con banderas ya. Habla Allende, ya viene a avanzar la noche y toda esa gente se retira y pasa de vuelta, también gritando, qué sé yo, a pie o como fuera, no en auto, sino algunas bicicletas, qué sé yo, y después hace el silencio, entonces, ya va. Yo hago la crónica central, resumiendo todo, y como digo, el título de eso no lo puse yo, pero lo puso el diario, el pueblo celebró el triunfo en las calles, y a esperar, tipo una, una y media, que saliera el diario. Ahí estaba el taller, que era con esa rotativa que metía un ruido infernal en aquella época, esperar, se fueron todos, y yo me quedé ahí esperando, y sale el diario calentito, oloroso, y yo me lo llevo con todo orgullo, caminando. Y yo vivía al otro lado del río, en un departamento subterráneo, y parto con el diario, y voy, y en la calle Bueras, que es una calle distante del Parque Forestal, relativamente cerca de Plaza Italia, doy la vuelta y me encuentro con un conocido. Y nos damos un abrazo. Era Mario Amelo, el antiguo capitán de Boinas Negras, que era lo que se llama el guardia de cercanías de Allende, digamos, el que iba 10 centímetros detrás de Allende, o delante. Claro, guardaespaldas, o el que iba a recibir los balazos cuando había, ya. Entonces, y estaba yo aviznando, este tenía frío. Hola Mario, qué señor. Y le digo, el hombre, me dice él. Yo sabía perfectamente que ahí en Bueras, en la esquina, en el piso de abajo, Allende tenía su, uno, uno de sus departamentos secretos, el tradicional antiguo, después tuvo otro, ¿no? Y ahí estaba Allende, pololeando, obviamente. ¿Con quién? Yo a esta altura, yo por ahí tiré una teoría, pero él no me lo dijo. Ya han muerto todos. La verdad es que eso es un misterio, con quién estaba Allende. Estaba con alguna, probablemente la payita, tal vez la payita. Nueva Hueras, 170, departamento 4. Claro, entonces, por ejemplo, para ese libro, yo fui después, este Hueras, averigüé todo lo que había pasado con esa propiedad, qué sé yo, etcétera, están los certificados ahí, y lo visitamos, y con Teresa Rojo Lorca, que es una arquitecta muy amiga mía, que por lo demás, gratis, hizo todos los planos que vienen en ese libro. Ella hizo exactamente el plano de ese departamento, así como hizo el plano de la casa donde había nacido, Allende, en Avenida España, y así. O sea, hay varios planos ahí que están hechos por ella y que son tomados de los archivos municipales o de qué sé yo, lo que sea. Y entonces, ahí está el plano y se sabe dónde estaba la cama, dónde estaba, había un patio donde caían cosas de arriba. Y ahí había habido también, había estado viviendo un tiempo otra gran amiga de Allende, Inés Moreno, una actriz que vivió un tiempo. ¿Quién tuvo una relación con Allende? ¿Dónde? La más larga que se le conoce después de la de la tencha, que duró cinco años, con algunas interrupciones. Eduardo, tú conociste a Allende por tu reporteo, obviamente. Primero porque... Pero además por tu papá. Venía a la casa y yo le decía tío, y qué sé yo, y así que yo sé cómo caminaba, cómo respiraba, cómo se movía a los anchos. Pero no era tan... Muchas veces dicen que era bajo, no era bajo. Yo creo que él andaba por el tipo, un metro setenta y ocho, por ahí. Pero como había hecho mucha natación, mucho box, era ancho de espaldas, grueso de cuello, entonces se veía como... Y caminaba así. Y además hablaba como argentino. ¿Cómo eso? Pronunciaba la ye. A mí, de niño, y por ahí todavía algunos amigos me decían guayo. Y él a mí me decían guayo. Y él hablaba un poco, y él pronunciaba muy bien. Tenía una dicción muy buena, pero marcaba la ye y qué sé yo. ¿Para qué decir cómo era ceremonioso para saludar sobre todas las damas? Era un gentleman, era un gentleman. En mi casa hubo muchas comidas secretas para la primera candidatura a Allende, que el Partido Comunista estaba ilegal. Entonces ahí venían Jorge Giles, un abogado, y Graciela Álvarez, una abogada, que eran comunistas, pero medios públicos. No venían los dirigentes secretos. Jorge Giles, nieto de Pamela Giles, es decir, abuelo de Pamela Giles. Y se hacían unas comidas que la prensa no llegaba, no sabía nadie. Un partido ilegal con Allende para tomar la candidatura. En mi casa. Mi madre servía, preparaba algo de comer, y al día siguiente Allende llamaba. Es decir, antes llegaba un ramo de flores a mi madre, porque él iba a venir a comer esa noche. Y al día siguiente él llamaba a mi madre y decía que la comida había estado estupenda, aunque le hubieran dado charquicán, pero que había estado estupenda y agradecida. Era un gentleman, era un caballero. Era un hombre de los pequeños gestos. Sí, pero él había aprendido, porque como él se crió con su madre y con sus hermanas, el padre era medio ausente y el padre no lo nombraba nunca. Pero él se crió con mujeres y con una nana, la mamá Rosa. Entonces él sabía los puntos sensibles, que para una mujer el hecho de que llegara a un ramo de flores, o que a todas las mujeres con las que había tenido amistad o relación, o que eran esposas de sus amigos, él las saludaba para el cumpleaños. Él tenía un libro que decía Ellas. Eso me lo contaron, pero él tenía... Y ahí estaban los cumpleaños de ellas, todas las direcciones. Entonces él, el día del cumpleaños, o mandaba una tarjetita o llamaba por teléfono a ellas. Entonces eso, para las mujeres, sobre todo en un país como Chile, era de una galantería que no se acostumbraba. Tú conociste a Allende porque tu papá fue muy amigo de Allende, después de retornar de París. Sí. Pero habían sido compañeros, yo creo que en el Instituto Nacional o por ahí, que se conocían desde Cabrito. Pero después se hicieron amigos, ya más grande. Pero tu papá nunca militó. O sea, fueron amigos y colaboradores. Claro. Sin militar. Mi papá le ayudaba a preparar los discursos. Allende nunca leía. Bueno, leyó en las Naciones Unidas y leyó sus mensajes. Allende era... Pero Allende tenía una memoria increíble y tenía un sentido oratorio increíble. Entonces, a veces, sobre la marcha, tenía que subir a la tribuna y le decía, dame ideas, Miguelito, dame ideas. Tengo que hablar a qué sé yo. Y mi papá, que era una especie de enciclopedia, le decía, ta, 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 ya, ya, subía a la tribuna y eso que le parecía que él le da... Pongamos, iba a estudiar y a hablar a estudiantes de filosofía. Mi padre le decía, Sócrates, Aristóteles, Platón, qué sé yo. Y en Chile, en la Escuela de Filosofía, el mejor filósofo chileno, todo. Allende, Sócrates, Platón, qué sé yo. Y eso era cuando iba subiendo y llamaba a mi padre a las 7 de la mañana. Allende se despertaba como a las 5 y media, 6. Leía. Hay gente que dice que Allende era ignorante, total, que no le... Leía. Bueno, un presidente tiene así los informes, pero estaba más o menos al día de la literatura chilena y qué sé yo. Allende leía, tenía esa inquietud. Pero ya a las 7 llamaba a mi padre, que tenía el teléfono al lado, y le decía, Mira, hoy día tengo que ir a tal parte. Acompáñame o qué sé yo. Y mi padre había dejado votada todas sus actividades. En mi casa había pobrezas y todo, porque todo esto era gratis, ¿no? Y viajes para el norte, viajes para el sur, viajes a Europa. Mi papá se las arreglaba, iba con Allende y llamaba porque le decía, Mira, esta tarde en tal parte, acompáñame, porque Allende siempre andaba acompañado. A Allende casi no se le vio nunca solo. Siempre andaba acompañado. Él buscaba a alguien que lo acompañara, llamaba, ya voy a tal parte, acompáñame. Era, andaba con su, no llegaba solo. No era capaz de estar solo, parece. Sí, sí. Le costaba. Bueno, sería una mañana cuando estaba en la cama ahí, durmiendo o viendo sus cosas. Oye, es verdad que, bueno, no durmió en su casa, la de Guardia Vieja, la noche de la victoria. Pero es verdad que al día siguiente tu papá sintió unas piedrecitas que pegaban contra el vidrio de su departamento, ¿no? Claro, porque mi padre le solía decir pesadeces a Allende. Mi padre era como un pepegrillo y le decía, ¿pero cómo hiciste eso? Le criticaba. No el tema, digamos, amoroso o sentimental, no. Pero algunos actos políticos que llamó a este o que no llamó o que dijo algo. Y le decía, ¿pero tú cómo se te ocurre hacer eso? Entonces, le daba una retada. A Allende eso le encantaba porque a Allende nunca, a Allende no odiaba a nadie, ni a los peores enemigos. Y no tenía enemigos, tenía adversarios. Y bueno, que mi padre le dijera esas cosas. Entonces, ese día estaban peleados. El día de la elección, mi padre algo le había dicho y estaban peleados y mi padre no fue ahí a la fecha. O sea, no fue al mes a manos y a toda esa cuestión. Pero lo escuchó. Claro, lo escuchó porque además vivía muy cerquita ahí de... Mi padre vivía cerca del Cerro Santa Lucía y por ahí Chum estaba cerca. Entonces, ya. Terminó toda la cuestión, desapareció toda la gente. La Alameda, ¿para qué te digo? Cuando yo crucé la Alameda estaba llena de cosas, de botellas, de cartones, de letreros, todo era un... Estaban empezando a recoger los de la municipalidad. Bueno, entonces mi padre ya estaba durmiendo y siente tic, 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 unas piedras en la ventana y qué sé yo y se asoma y era Allende. O sea, Allende, en el camino hacia Bueras, que estaba como a tres cuadras de la casa de mi padre, el departamento, pasó por ahí y le tiró las piedras y mi padre bajó y se dieron el abrazo abajo y le dijo te necesito mañana en Guardia Vieja, o sea, al día siguiente, porque ya empezaba la cuestión de los discursos y las declaraciones y todo y eso mi papá era el que hacía las declaraciones, todo. Entonces, le tiró una piedra, así era Allende, así era Allende. Hay tarjetas que Allende enviaba a muchas personas. Entiendo que muchas de esas tarjetas decía Allende, pero la letra era... Bueno, claro, todas esas cuestiones, mi padre le hacía la letra Allende, o sea, la mala firma Allende era así, esas cosas de buena educación, esos agradecimientos, esas tarjetas que dice agradece su no sé qué, o qué sirve, esas tarjetas estándar que un presidente, sobre todo, hoy día todo va por e-mail, pero ese tiempo todo era en papel, iba por correo, se mandaba por mano, para qué decir cuando moría alguien, ahora los pesos me se dan por WhatsApp, antes había que ir con todo. Entonces, mi padre le hacía la firma a Allende y Allende le decía que esas tarjetas del Senado, esas tarjetonas, que había que mandar a medio mundo, así. Mi padre hacía la firma a Allende feliz de la vida. Vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar un tema planteado, la relación de Allende con Fidel Castro. Tú estuviste muchas veces en La Habana, por lo tanto, diste Allende con Fidel. Volvemos en un instante. Bío Bío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. de la televisión abierta en la región metropolitana. de la región metropolitana. de la región metropolitana. de la región metropolitana. de la región la ciudad, de la región meetropolitana. conversamos con Eduardo Labar que quedó un tema planteado que se ha hablado mucho en Chile se radicalizó Allende con la victoria de Fidel Castro es una pregunta, algunos dicen que si hubiese ganado el año 58 esto habría sido totalmente distinto, que fue una gran campaña la del 58, enorme el 70 sacó incluso menos votos que en elecciones anteriores, por lo tanto es toda una contradicción ¿Cuál fue la relación entre Allende y Fidel Castro? El 1 de enero del año 59, cuando Fidel Castro cuando escapó Batista y Fidel Castro entró en La Habana Allende estaba en Venezuela había ido, me parece, a la toma del mando de Rómulo Betancourt que era presidente electo entonces, según contaba Hortensia Busi La Tencha ella le dijo, Salvador, ¿por qué nos vamos a Cuba? y ¿dónde están pasando las cosas? entonces Salvador Allende viajó de Venezuela a Cuba y fue el primer político latinoamericano que llegó a La Habana después del triunfo de Fidel Castro y hay unas fotos donde está Fidel Castro joven con su arma está el el hermano Raúl que se ve un muchachito joven que además tenía como una trenza así, un muchachito como adolescente y ahí está Salvador Allende con la Tencha con Fidel Castro o sea, se estableció una buena relación desde el comienzo Allende era un senador candidato que había sido candidato a la presidencia derrotado recientemente en 58 entonces en el futuro Allende viajó varias veces a Cuba invitado a las ceremonias que hacían los cubanos en sus aniversarios del asalto al Cuarto de Moncada de lo que fuera y Allende por supuesto tenía una relación con Fidel Castro personal invitado invitado a las famosas casas de protocolo donde los ricos que escaparon de la revolución cubana no se podían llevar sus casas entonces las casas se convirtieron en casas de protocolo tremendas casas entonces Allende era invitado y tenía una relación cordial y claro Allende estaba muy impresionado porque la revolución cubana era impresionante recorrió todo Cuba digamos la parte de la caña de azúcar o las industrias que había que no eran tantas las del tabaco las de las cosas que producía Cuba y tenía simpatía y la verdad es que el triunfo de la revolución cubana fue cambió el panorama de América Latina y vino la invasión de Playa Girón o Valle de Cochinos como se llama y donde al final invasión que fracasó y que Fidel Castro la repelió con gran energía y movilizando a toda la población detrás entonces todas esas cosas tuvieron mucho impacto y en Chile por supuesto el parlamento Allende el Senado condenaba los ataques a Cuba que venían de Estados Unidos etcétera bueno o sea la relación era buena pero Allende cuando lo entrevistaban en Cuba decía siempre lo mismo que la revolución chilena se hablaba de revolución chilena en Chile no era el gobierno de izquierda la revolución chilena sería con sabor a chicha y empanada pacífica sin lucha armada yo entiendo que ese año 59 no recuerdo lo que leí en tu libro Salvador Allende conoce una joven Gloria Gaitán ah si conoce yo no sé si en esa o en la o en la siguiente pero en Cuba claro en Cuba conoce a Gloria Gaitán hija de Jorge Eliezer Gaitán gran líder colombiano liberal progresista que fue asesinado el año 48 lo que creó la explosión del Bogotazo donde hubo cientos de muertos y curiosamente Fidel Castro estaba en Bogotá para el Bogotazo pero estaba por un congreso estudiantil Fidel Castro era dirigente de la Federación de Estudiantes de Cuba en esa época y entonces más tarde bueno Gloria Gaitán siempre empeñada en mantener la memoria de su padre ella fue invitada a Cuba y Fidel Castro le dio mucha relevancia su presencia que era muy importante entonces viajó con ella por Cuba además Fidel Castro viajaba en lo que ellos llaman el Jeep en un Jeep manejando el Jeep y Gloria Gaitán sentada ahí un par de escoltas atrás en otro vehículo y él recorrió Cuba con Gloria Gaitán estuvo en los escenarios con Gloria Gaitán la presentó en la Plaza de la Revolución gran homenaje a Gloria Gaitán que luego a la vuelta de los años Allende trajo a Chile a trabajar en la oficina de planificación germen del Ministerio de Planificación que se quería crear y ella ella era socióloga economista y trabajaba en una oficina y ahí empezó una relación entre ellos que iba más allá de la planificación cuando yo te iba a decir una mujer y tú te reíste yo creo que claro no estabas pensando en Gaitán sino que estabas pensando en Laurita San Antonio claro al comienzo en sus primeros viajes Allende conoció en el todo esto pasaba en el Hotel Habana Libre el Hotel Habana Hilton se había nacionalizado y se llamaba Habana Libre y yo las veces que estuve en Cuba yo estuve tres veces en Cuba dos veces viajando con Allende y una vez como corresponsal cuando viajé con Allende estuve en el Habana Libre bueno y ahí en el Habana Libre pasaba de todo había restaurantes cabare peluquería había lo que fuera necesario y Allende cuando le instalaban le daban una estupenda habitación Fidel Castro tenía en el piso 19 el piso entero para él él cuando andaba por la Habana se iba a dormir ahí o qué sé yo hacía sus reuniones subía y entraba por la puerta salía por aquí por allá entonces ahí conoció a Laurita San Antonio que a quien yo no conocí pero que dejó cierta huella era una cubana muy no sé no sé a qué se dedicaba pero andaba por ahí por el hotel ¿a qué se dedicaba? a qué se dedicaba ella no sé tal vez tal vez trabajaba para la seguridad puede ser no es imposible y entonces claro ella pero Allende tuvo un pololeo con ella con Laurita San Antonio tú escribes acá ella domina la noche habanera claro dominar la noche habanera no es fácil claro y dice lo lleva a los mejores espectáculos le presenta a su íntima amiga la bolerista todos la conocemos Olga Guillo Laurita Vivaz y bien informada conoce a todo el mundo y en algún modo actúa como secretaria mira para que veas tú ese libro yo lo escribí hace más de 10 años y y y y justamente lo que está ahí por ejemplo eso que tú cuentas ahí no me acuerdo esta Laurita por ahí alguien decía que era mulata pero yo hice una averiguación y no era mulata era más bien castaña clara no no era como dicen los cubanos así cuando alguien es mulato o tiene sangre afro dicen no ella no era así era blanquita Eduardo es difícil entender la figura de Allende algunos dicen que era enigmático porque más allá de su expresión porque era expresivo permanentemente pero ¿quién era al final? porque era era el Allende de Tomás Moro era el Allende de la Casa Oficial era el del Cañaveral ¿quién era Allende? era un personaje muy complejo yo he dicho que era un conquistador conquistó al pueblo de Chile conquistó algunas de las mujeres más hermosas e inteligentes de Chile empezando por su esposa Hortensia Busi que era una persona muy inteligente y bellísima y es cierto que como buen político él él era su propio estratega él tuvo que que navegar de muchas maneras él era su propio estratega nadie le decía mira tienes que hacer esto por supuesto a los políticos todo el mundo le sugiere mi padre se enojaba con él pero Allende era una estrategia y lo que iba a hacer mañana nadie lo sabía o qué palabra iba a decir en el discurso o qué movida iba a hacer él era su estratega y se manejaba muy bien y tenía buenas relaciones desde Juan Antonio Coloma padre de un senador de ahora que era el líder del partido conservador de aquella época la derecha bien derecha se veía era amigo de Frey a Frey las hijas de Allende le decían tío Lalo porque Frey tenía se juntaban ahí en Algarrobo donde Allende tenía una casa iban a la playa se hacían bromas castillos de arena los echaban abajo Allende tenía buena relación con la gente de derecha de izquierda pero eso se terminó en algún momento ya con Frey ya no fueron amigos bueno con Frey se terminó cuando para el año 64 para la campaña del terror que luego se supo que fue financiada por Estados Unidos esa campaña que hubo en Chile donde aparecía un tanque soviético frente a la moneda y que los niños lo iban a llevar a Rusia y todo eso una campaña espantosa bueno Allende no se la perdonó a Frey no se la perdonó porque bueno fue una cosa de la campaña más sucia que se haya hecho quizás en Chile contra un político la gente estaba preparando su presidencia la Tati aparecía muchas veces en Cuba la hija lo trataba muy mal pobrecita a Salvador le decía tú lo único que quieres es ser presidente lo trataba como que fuera un traidor a la causa una cosa así no me gustaba etcétera etcétera claro porque Beatriz la hija del medio de Allende se radicalizó totalmente pero absolutamente ella incluso ella organizaron organizaron en Chile un grupo del Partido Socialista entre ellos ella la llegada de los guerrilleros que iban a pelear junto al Che a Bolivia pasaban por Chile les conseguían unos pasaportes raros y los metían por el norte y los pasaban para Bolivia o sea la Tati estuvo se creyó el cuento 100% de la guerrilla y encontraba que sí Allende le decía tú eres un burgués qué sé yo para qué decir a la señora Tencha ella con la madre tenía una muy mala relación la consideraba una persona burguesa y reaccionaria entonces la Tati incluso le mandó siendo ella se casó con un cubano y después fue encargado de negocios en Chile y quedó como diplomático y ella incluso le mandó una carta a Allende donde le critica al presidente Allende ella hubiera querido que Allende se radicalizara totalmente que armara al pueblo bueno esa era la Tati pero luego cuando murió Allende y ella se fue a Cuba ella entró en una depresión terrible hay unas fotos donde está la Tati muy llenita porque era más bien entrada en carnes y luego una foto donde ella está delgada demacrada y finalmente se suicidó teniendo dos hijos pequeños y resulta que entre ella Maya Fernández claro entre ella la ministra de defensa y el otro su hermano el Alejo que vive en Nueva Zelanda y entonces curiosamente cuando así como Allende había puesto a Gloria Gaitán en todo perdón Fidel Castro había puesto a Gloria Gaitán en todas las tribunas durante un tiempo pero eso algún día se acabó empezó a poner en todas las tribunas a Beatriz Allende incluso el día del discurso sobre Chile y qué sé yo ella está ahí a donde Fidel Castro dice que Allende le balearon el estómago que lo sentaron ahí que le pusieron la banda todo eso mentira porque Allende se suicidó como está en el certificado de defunción entonces empezó a llevar a Beatriz Tati Allende a todos los actos llegaba un visitante extranjero él la estaba con ella pero de repente eso disminuyó disminuyó y ya a Tati no la iban a buscar todos los días a lo mejor una vez a la semana o después ya una vez al mes y eso ella la deprimió tan es así que empezó a fabular y de repente decía me van a venir a buscar qué sé yo y no era cierto empezó a decir ella a la otra gente del comité chileno donde ella estaba entonces se empezó a deprimir y como digo ya dejó de ser la famosa su proyecto en Chile se había derrumbado su padre muerto y la catástrofe y Pinochet instalado entonces ella se deprimió hasta que se dio muerte a sí misma de la misma manera que su padre ella dejó una carta que dicen que tiene cinco páginas y que está desaparecida porque parece que el gobierno cubano se la apropió claro la carta de Beatriz no se conoce vamos a hacer un pequeño alto yo quiero insistir en esta doble vida Tomás Moro Cañaveral y y también en la figura de Tencha Allende por una razón además de ser la esposa de Allende fue la persona que lo sobrevivió durante tantos años resguardando su figura volvemos en un instante la escena la escena que le gustó la escena la escena se va a la la escena la escena Gracias por ver el video. Bío Bío TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Eduardo, esta doble vida, porque son dos lugares distintos. O sea, Allende vivía en Tomás Moro, la residencia oficial, estaba el GAP, había una serie de instalaciones en el lugar, pero también el Cañaveral, donde pasaba muchos días a la semana, donde estaba Beatriz, estaba también el GAP, estaba la Payita y estaban las armas también. En Tomás Moro estaban las armas de los guardias, pero no, estaba Allende con armas, pero sí en el Cañaveral. Bueno, Allende tenía esa facultad de compartimentalizar su vida. Él, no solo la vida personal o, digamos, sentimental, pero también con los amigos, con los políticos. Él, si él hablaba con un conservador o un... Él hablaba de una manera. Si él hablaba con un comunista, hablaba de otra manera. Él sabía... Se acomodaba. Sabía... En el fondo yo creo que sabía cómo manejar a las personas. Era más que él fuera una veleta, un tipo sin... No, él sabía dónde iba, pero sabía que para ir a ese lugar tenía que tener un frente muy amplio de relaciones de amigos, incluso de adversarios que lo respetaran y con los cuales entendía y sabía los límites. Entonces, él era capaz de manejar todo esto, pero su meta, su meta, su meta era la presidencia de la República. Están decir que cuando era niño en Tacna, donde vivía en territorio peruano, pero Chile tenía ocupada esa zona todavía, y su padre era un burócrata chileno allá, él se subió a una silla y decía discurso de presidente de la República. O sea, era algo... Él, su vida fue de político, pero un político reformista. Él, desde muy joven, estuvo... Bueno, fue muy joven diputado, ministro de Salubridad de Perón y Reserda, luego senador, presidente del Colegio Médico. Siempre él tuvo... A él le dolía la pobreza de Chile. A él le dolía. Y eso se manifiesta. Le dolía, por ejemplo, que la mortandad, la mortalidad de los niños en los barrios pobres era mucho más alta que en otros barrios. Bueno, volviendo a Tomás Moro, ahí estaba la parte oficial, los decanes, Tomás Moro, una casa arrendada, pero una mansión muy grande, en la avenida Tomás Moro. Ahí estaban los cocineros de la marina. Y los cocineros y camareros así encorbatados, todos eran de la marina, que por lo tanto, la marina sabía todo lo que pasaba ahí, ¿no? Y tenía, curiosamente, en Tomás Moro se construyeron unos cuarteles para el GAP, para este grupo de jóvenes, sobre todo socialistas, tipo 20 años, 20, 25 años, que se entrenaron, algunos en Cuba y se entrenaron, y que andaban con Allende. Allende viajaba de Tomás Moro a la moneda a 120, 130, 140 kilómetros por hora. Iban los carabineros en la moto delante y detrás venían los autos del GAP y había dos autos idénticos y que nadie sabía en cuál iba Allende, por si hubiera un atentado. Y bueno, ese GAP en Tomás Moro le construyeron unas cabañas y ahí tenían un arsenal, dicen que había entre 300 y 400 fusiles en Tomás Moro. No que se usaran, los tenían guardados y en varias ocasiones hubo quienes dijeron, bueno, eso hay que entregárselo a los pobladores para que defiendan al gobierno. Allende nunca, nunca quiso que en su gobierno se distribuyeran armas. Incluso el MIR le pidió armas a Fidel Castro y Fidel Castro dijo que él le daba armas si Salvador Allende autorizaba y Salvador Allende nunca autorizó. Y el MIR no tenía ni cuatro pistolas el día del golpe, tan es así que Andrés Pascal y Villabela, otros dirigentes, fueron a la embajada de Cuba el día mientras estaban bombardeando la moneda a pedirle a los cubanos armas. El MIR que decía, conciencia fusil, MIR, 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 lucha, conciencia fusil, MIR, MIR, de fusiles, nada, pura. Entonces, bueno, Allende estaba en Tomás Moro, recibía embajadores, había cosas así. Y de lunes a viernes. El viernes la cosa en la moneda terminaba como a mediodía y Allende y sus GAP a Cañaveral. Cañaveral era una propiedad de la hermana de la payita y que al final apareció el nombre de la payita, ya se compró, no sé qué pasó, que estaba la subida hacia Farellones, o sea, allá al pie ya de la cordillera. Y era un lugar muy atractivo, tenía una piscina redonda. Bueno, en Tomás Moro también había piscina. Y en la piscina de Tomás Moro había un cocodrilo embalsamado a la orilla de la piscina, bastante grande, que le había traído Miriam Makeba, la cantante sudafricana, de regalo a Allende, cuando vino a Chile. Le trajo un cocodrilo, no sé cómo se trae eso, en el avión, de haber ocupado varios asientos. Bueno, ese cocodrilo estaba ahí. Allá había una piscina redonda y Allende, en Tomás Moro, iba de corbata, de todo lo que hizo un presidente, menos la banda que la tenía guardada. Y llegaba a Cañaveral el viernes por la tarde. Se sacaba todo y se ponía la guayabera, porque Allende, desde que fue a Cuba, se enamoró de la guayabera. Esta especie de camisa de manga larga, suelta, de lino, que va por afuera, que tiene sus bolsillos, y que reemplaza, que es una tenida de etiquetas. O sea, la guayabera es una tenida de etiquetas. Y Allende, de guayabera, ahí al lado de la piscina o qué sé yo, pero ahí venían, venía su hija Beatriz con Luis Fernández Goña, su marido cubano. Estaban los GAP más sueltos ahí. Ya no era una cuestión de que estaban los BDK ni los GAP estaban por allá, aquí. Y entonces, por ejemplo, está en esa foto en que Allende está disparando al blanco, porque ahí, como había un farellón al final, ponían un blanco y pácate, pácate, disparaban. Allende tenía buena puntería, era bueno. Y ahí era la pachanga. Ahí se hablaba, bueno, toda esta gente hablaban de fusiles, de guerrillas, todo. Y Allende seguía un poco, pero él no cambiaba su línea. Él no le daba las armas al MIR. Él no le daba las armas más allá que las que tenía el GAP. O sea, pero a Allende le encantaba eso. Además, era un tipo muy bromista. ¿Tu papá, Miguel? ¿Fue alguna vez al Cañaveral? No. Y tampoco fue José Toá. Y tampoco fue Tencha, obviamente. No. Y tampoco fue Beatriz, la hija, la que hoy día es senadora. Perdón, Isabel. Tampoco. La que es senadora. Tampoco fue. Entonces, estaban divididos. Había, claro, había los amigos de Cañaveral. Los amigos antiguos. Por ejemplo, mi padre conocía a Hortensia Buccia, la Tencha. La conocía hace muchos años. No iba a irse allá arriba. Ahora, para hablar con Allende había que pasar por La Pallita. O sea, La Pallita controlaba en la moneda la secretaría privada de Allende. Y tú podías ser amigo de la Tencha, pero si tenías una audiencia con Allende, pasabas por La Pallita. Entrabas por los, digamos, por Morandé 80, se subía por una escalera. Allí tenía una oficina, Osvaldo Puccio, padre. Y él filtraba. Y entonces, por un pasillo paralelo a Morandé, un educano, un ayudante, un secretario, llevaba a la persona hasta la oficina de La Pallita. Estaba La Pallita, la Beatriz, Patricia Espejo y la cuarta, que no recuerdo en este momento. Entonces, ahí, La Pallita filtraba. Si había audiencia, si no, qué sé yo, vaciaba. Y se pasaba a la oficina de Allende, que estaba ya mirando a la Plaza de la Constitución. Entonces, La Tencha tenía oficina en La Moneda también. ¿Cómo convivían las dos? Bueno, no convivían demasiado. La Tencha tenía una oficina ya para el otro lado, porque en ese tiempo el Ministerio de Relaciones estaba en la parte de La Moneda, que era la Alameda. Después se fue al edificio que tiene ahora en el antiguo, en el hotel, el Hotel Carrera. Y entonces, La Tencha tenía una oficina ya. ¿Y qué hacía La Tencha? Era la que dirigía los centros de madres, como lo que después dirigió la señora de Pinochet. El COSEMA, el Consejo de Centro de Madres, que hacían Pascua para los niños, qué sé yo. ¿Pero se cruzaban ellas? Bueno, La Tencha, si tenía que venir a hablar con Allende, se venía, entraba por los edecanes. Porque ahí en La Moneda está la escalera grande, oficial, frente a la Plaza de la Constitución, donde suben los embajadores, hay un ascensor también. Y ahí están los edecanes y se entra a la oficina de Allende, que estaba en la esquina. Y los que entran por Morandé venían por acá. Entonces, La Tencha no pasaba por La Payita, entraba por los edecanes. Pero mientras La Payita veía a Allende de mañana, tarde y noche, La Tencha lo veía poco ahí en La Moneda. Y Allende entonces se iba el viernes tostando a Cañaveral. Ahí se relajaba. Ahí la Payita le tenía el helado de merengue con lúcuma que le gustaba a Allende. Y se tomaba Allende su chivarraigado, dos dedos, y comía como siempre con vino tinto. Aunque nadie vio nunca a Allende con efecto del alcohol. ¿Por qué él eso lo hacía? Porque él tenía un problema coronario, apretada la coronaria. Entonces, el vino tinto y el whisky son vasodilatadores. Pero Allende, incluso las ostras las comía con esa copa de vino tinto. Una copa, nada más. Y resulta que hoy día, si tú pones en internet Allende borracho, te salen 100.000 resultados. Porque se ha metido eso de que Allende era borracho. Jamás de la vida. Dos dedos de whisky y una copa de vino tinto y ya. Si uno pudiera decir, ¿quiénes fueron los más cercanos a Allende? Miguel, papá. Es que esa es la cosa. ¿Víctor Pé? Sí, Allende tenía diversos cercanos para diversas cosas. Te fijas, así como tenía una tensa oficial para salir al balcón. Tenía una payita aquí para ir a Cañaveral. Y la amistad con mi padre, con él trataba ciertas cosas. Digo eso sobre todo en los materiales para su exposición. Entre paréntesis. En tiempos de Carlos Ibañez del Campo, su segundo gobierno, cuando Allende había sido candidato derrotado por primera vez. Allende arregló que mi padre viajara a Estados Unidos. En una delegación chilena sobre las materias primas, no sé qué, reúne una vía. Y mi padre se quedó en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y luego moviéndose en los medios empresariales. Y en ese tiempo no había fotocopia, no sé cómo se consiguió. Se trajo así de documentos sobre el cobre. La información sobre el cobre chileno no estaba en Chile, estaba en Estados Unidos porque era de las empresas de la Anaconda, de la Kenneco, de las empresas estadounidenses. Y mi padre se trajo toda la información sobre la realidad del cobre, el negocio internacional del cobre. Y eso fue un material que Allende durante 20 años estuvo proponiendo la nacionalización del cobre y la hizo como presidente. Pero incluso Radomiro Tomic, embajador de Frey en Estados Unidos, que negoció la chilenización del cobre, un paso intermedio que no era nacionalización todavía, Tomic le pidió información a Allende. Resulta que Tomic, embajador de Chile en Estados Unidos, y el gobierno de Frey en Chile, el Ministerio de Minería o el que fuera, no tenían toda la información sobre el cobre que tenía Allende y Allende le pasó información a Tomic para que hiciera toda esa cuestión en Estados Unidos. Así que así era Allende. Bueno, entonces con cada cual Allende tenía una relación diferente. Con mi padre tenía una relación, con Augusto Olivares, el periodista, el perro Olivares, que se suicidó en La Moneda, con el negro Jorge, que era otro periodista. Tenía otra relación. Ellos estaban, se habían cargado un poco hacia, estaban colaborando con una publicación que ya estaba más bien en la ultraizquierda. Pero eran fieles a Allende. Con ellos una relación. Con el Coco Paredes, que era hijo de un ingeniero amigo de Allende, con el cual viajó. Cuando hizo ese famoso viaje por Asia a Allende, esperando que pasaba, fue con el Coco Paredes, a quien lo trataba casi como hijo, pero lo conocía desde pequeño. Y así era la cosa de Allende. Con sus ministros no era lo mismo con José Toá, con los otros ministros que pudiera tener. Con cada uno. Él era un hombre que tenía sus relaciones totalmente compartimentalizadas. Y así era también cuando llegaba Cañaveral y disparaba y todo, y cuando estaba en Tomás Muro. Era mujeriego, ¿no? Porque, mira, leo esto, visita a Allende, Ecuador. Fue una gira. Recepción oficial. Y tú escribes acá, porque tú fuiste testigo, presencial de esto. Dice, la mujer era hermosa, distinguida, lucía una capa sobre los hombros y en el pecho un prendedor de esmeraldas colombianas. Observarlos desde lejos resultaba enternecedor. ¿Y Allende avanzó como presidente hacia ella? Sí, claro. ¿Delante de todos? Tan delante que Lucio Parada, que era el jefe de protocolo, se puso nervioso. Porque todo esto era una recepción en el hotel donde se alojaba la delegación chilena. Y yo me alojaba, Allende estaba alojado ahí, yo estaba alojado acá. Y Lucio Parada, y de repente Allende se va con un poco, él que era el, digamos, el personaje, con esta señora para un rincón. ¿Esta señora era la señora del comandante en jefe de la Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea. Que después se la trajo a Santiago, ojo. Se la trajo a Santiago. En una visita en que ella dijo que iba a visitar a no sé quién a Europa, y pasó por Santiago. Pero resulta que entonces Lucio Parada se pone muy nervioso, porque además estaban los periodistas, los invitados, los diplomáticos, todo el mundo por ahí dando vueltas. Y los, por supuesto, los ecuatorianos, los militares, y el marido de esta señora. Y Lucio Parada, no me acuerdo qué inventó, qué salvador Allende, no sé por qué tenía que estar para allá, así, bajando. Ah, porque podía terminar en un duelo. En esta gira que hizo Allende, La Payita, Miriam Contreras se quedó en Santiago. Se quedó en Santiago La Payita porque iba a la Tencha y La Payita no podía ir a ese viaje. La Payita no era ni ministra ni nada, no tenía, era secretaria privada, nada más. ¿Allende esperaba el golpe? Sí, todos lo esperaban, o sea, el golpe venía. Faltaba la fecha nomás, faltaba la fecha. ¿Trató de hacer el plebiscito? Sí, él quiso convencer a los partidos de la UP, que eran seis partidos, ahí todo era por acuerdo, ¿no? En hacer un plebiscito que él iba a perder. Y que se iba a ir, iba a ser una forma elegante de irse del gobierno, porque el plebiscito lo iba a perder a Allende. Ya, no estaba la cosa para que, era un plebiscito como diciendo si lo ratificaban o no. Pero para hacer un plebiscito había un recurso constitucional que era presentar un proyecto de constitución que el Parlamento lo rechazara y ahí la constitución aquella del año 25 permitía hacer un plebiscito. Todo eso iba a tomar semanas y meses. Era un trámite que iba a ir a la comisión de no sé qué, del Senado, aquí, acá, después acá, la otra, aquí, votación, la PSALA, y después para la Cámara de Diputados, después iba a volver para acá todo. Entonces, eso iba a dormir. Eso era, a mí me lo dijo Sergio Insunza, que era ministro de Justicia en ese tiempo, y que era aquel que Allende le encargaba preparar el plebiscito. Años después, cuando yo ya vine a Allende muerto, enterrado, cuando estaba preparando el libro, me dijo, ese plebiscito no tenía ninguna base jurídica. Era imposible. Yo creo que fue un gesto de Allende. Yo creo que fue un gesto de Allende. Y Allende, el día 11 de septiembre, según decía, iba a anunciar el plebiscito en la Universidad Técnica del Estado, donde iba a ir, pero vino el golpe a las 7 de la mañana. Entonces, yo creo que era un gesto de Allende, porque Allende, incluso en las noches anteriores, en una reunión en Tomás Moro, donde está la Tencha, la hija, no me acuerdo quiénes más estaban, él dijo, bueno, llamo un plebiscito y si quieren que me vaya, me voy. O sea, Allende sabía que esto no tenía continuidad, ya a esa altura lo sabía. Y entonces, ese plebiscito era ese llamado que él iba a hacer, sin el apoyo de los partidos de su gobierno. O sea, ya no iba a tener ni el apoyo de la oposición ni de sus partidos, solo él. Ese anuncio que iba a hacer era un anuncio retórico, era un acto político, como para decir, yo estoy listo para irme, si es que los chilenos quieren que me vaya. En este libro tú cuentas, yo diría, despedidas. Despedida con su hermana, con Laura, que al final termina llorando. Despedida con Gloria Gaitán, que se empieza a despedir, que le anunció varias veces. Y ella lo cuenta también, yo no voy a ver florecer las plantas que están acá, que estaban en el jardín, no voy a alcanzar a verlas. Sabía que la muerte se le acercaba. Claro, claro, sabía totalmente. Y él decía, yo salgo de la moneda cuando termine mi mandato, o si no, antes me sacan en un pijama de madera. Por eso ese día, ese día cuando empezó la cosa, los propios del GAP le propusieron que se quedaran. Tomás Moro era como que era un lugar más seguro, que al final se vio que no, porque Tomás Moro lo bombardearon. Pero, él no, a la moneda, inmediatamente, que se había sublevado a la marina, es lo que se dijo a las 6 y 7 de la mañana, a la moneda. Y el GAP le dijeron, pero presidente, no, él creía que Tomás Moro no lo iban, él pensaba porque Allende era un caballero. Y había hecho el servicio militar, y en su familia había militares, y él pensaba, erróneamente, que los militares no iban a atacar un lugar donde estaba su esposa, su mujer. Y tan es así que a las hijas que llegaron a la moneda le dijo, pero que se vayan a Tomás Moro, como quien dice, un lugar seguro. Y Tomás Moro lo bombardearon antes que la moneda, porque además los militares, por último, cuando hicieron los planes no sabían si Allende iba a estar aquí o allá. Y además sabían perfectamente que en Tomás Moro había armas y había un pequeño arsenal. Tan es así que la payita que se vino de Cañaveral a la moneda, la payita pasó en Tomás Moro a recoger a un grupo de GAP y armas, y a decirle vamos a la moneda. Y entre ellas iba su hijo, Enrique, a esa gente ya los carabineros estaban sublevados al llegar a la intendencia en la esquinita y frente a la moneda los pararon los carabineros que estaban ya bajo las órdenes del golpe. Y ella pasó porque ella era mujer y qué sé yo, entró a la moneda, pero a esa gente los pararon y los mataron. Y mataron al hijo de la payita que apareció flotando en el río Mapocho. Eduardo, gracias por esta conversación. Podríamos conversar un montón de rato más porque ese libro, Chile el Rojo, tiene una cantidad de detalles enormes. Hay una antes de terminar. No sé si lo tengo por ahí. Tú cuentas lo de Tomich. Cuando Tomich no quería la... No sé si lo encuentro, pero Tomich no quería la... O sea, no quería una sociedad capitalista en Chile. Y es notable porque... Estaba el ala progresista, después va a salir de ahí el Mapo y la izquierda cristiana, que hablaban de socialismo comunitario. Comunitario, efectivamente. Pero la definición que da es absolutamente irreal. Claro. Sí, Tomich nunca la chuntó en política. El gran político democrático cristiano era Frey. Y Tomich... Claro. Entonces Tomich llegó tarde. Llegó tarde. A todos. Oye, y ese libro, agrego un par de detalles... Está recién editado, por eso te lo digo. Sí, este libro, para escribirlo, este libro salió cinco meses después que subió Allende. Pero todas las tratativas que no terminaban nunca, entre los seis partidos, hubo violencia, hubo muertos, hubo desfiles, hubo paros de la CUT, todo durante ese periodo, se hacían unas reuniones de amanecida. Y se hacían, por ejemplo, en la sede del Partido Radical. Y ahí íbamos nosotros, los periodistas, los que estábamos todos los días, en unos sillones desvencijados, nos quedábamos dormidos, qué sé yo. Hasta las seis de la mañana, terminaba la reunión y siempre decía, mira, no hubo acuerdo. Encontré la página. Dice Tomich, tú lo escribes acá. A ver si alguien entiende algo. La vía no capitalista de desarrollo, o para decirlo de una manera positiva, la vía comunitaria, descansa en la movilización psicológica de las masas laboriosas para que acepten trabajar más y mejor, psicológicamente. O sea, producir más y a costos más bajos, y transitoriamente no consumir más, salvo en aquellos sectores que sufren de deficiencias vitales. Esta movilización psicológica debe acompañarse de las necesarias medidas económicas. Sí. Ese era Chile. Claro. Esto es lo que se relata en parte acá. Sí, sí, sí. Frey era un político práctico, bueno, apoyó, pero Tomich estaba en las nubes, Tomich estaba en las nubes. Y bueno, así nomás fue. Gracias por estar con nosotros. Ya, y gracias por la invitación, como se suele decir en forma educada. Ajá, pero yo estoy feliz de estos recuerdos y voy a tener que revisar mi libro porque se me han olvidado muchas cosas. Un gran libro. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos y por escuchar estos testimonios de hace 50 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.